En verdad fue difícil hacer la puerta y con la ayuda de mis amigos lo pudimos hacer. La amistad es algo hermoso. I really enjoyed doing this mirror with my friends. When I was writing my work, I was thinking about my friends and how important they are for me. Building this mirror reminds me how important each team works. La palabra amor para mí significa mucho porque involucra tanto amigos como familia. San Valentín es un día especial porque nos recuerda la importancia de los amigos. Cuando estábamos construyendo este mural, yo me sentí muy bien porque mis amigos ayudaron. We are friends forever. Este es el grandioso resultado de un buen trabajo en equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!